Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es una noticia, sino más bien les traigo este video donde les voy a hablar sobre el piloto finlandés Valtteri Bottas, pero antes de anunciar esto, quiero decirles que como todos ya sabemos, ya se está rumoreando para esta temporada 2021 la Fórmula 1 que Hamilton, Lewis Hamilton finalmente nos va a renovar con la escudería Mercedes. Esto luego de que la temporada anterior ya superó el récord de 91 triunfos de Michael Schumacher, aparte de igualar su récord de títulos mundiales y bueno, y todo parece indicar que Hamilton finalmente, como yo ya dije, no va a renovar con la escudería alemana para esta temporada 2021 la Fórmula 1 que comienza a fines de marzo en Bahrein y además, si esto es cierto, Hamilton tal vez podría tomarse un periodo sabático, tal como ocurrió con Michael Schumacher y tal como ocurrió recientemente con Fernando Alonso y bueno, y bueno, además, además quiero decirles que si Hamilton finalmente no renueva con la escudería Mercedes-Benz, voy a apostar en esta ocasión para esta temporada 2021 la Fórmula 1, voy a apostar por el finlandés Valtteri Bottas, por Valtteri Víctor Bottas, será mi apuesta para esta nueva temporada 2021 de Fórmula 1 si es que Hamilton no logra renovar con la escudería de la estrella, y bueno, recordemos que hasta ahora Bottas no ha conseguido ningún título mundial, bueno, recordemos que ingresó a la escudería Mercedes en el año 2017, después de la retirada inesperada de Nico Rosberg, después de la temporada 2016, luego que ganara dicho campeonato, y bueno, y además, y además, quiero decirles que para mí Valtteri Bottas sería como el nuevo finlandés volador de la Fórmula 1, así que yo voy a poner mi apuesta por este piloto finlandés para este año 2021, si es que Hamilton finalmente no renueva, lo que ya termina siendo un hecho de que ya no se, ya no, ya, porque ya se rumorea dentro del gran circo que, ya se rumorea dentro del gran circo que Hamilton no va a renovar finalmente con la escudería Mercedes, y además, si Hamilton no renueva, George Russell sería su sustituto, y tal vez en Williams podría ocurrir el debut a tiempo completo en Fórmula 1 de Jack Aitken, que como sabemos, debutó en el reciente gran premio de Zakir, mientras que en ese mismo gran premio, luego de que Hamilton diera positivo a coronavirus, Russell tomara su lugar, y bueno, así que estoy atento ante cualquier anuncio en el que se señale si Hamilton va a renovar o no con la escudería alemana, y bueno, ahora con esto cierro este video, nos vemos, adiós, comifuera, chao.